Va a decir mi bebé, o sea, va a decir, mamá, qué oso, o sea, qué perro oso estás viendo en las redes sociales. Esto muchas personas no lo saben, pero nos van a matar. Y también otra cosa que les quería contar antes de que se me olvide es lo de la revelación de sexo. Ay no, un show, un show para eso, porque yo estaba como muy negada, o sea, yo no quería hacer nada de eso, oye, les juro, estaba en amargada, porque pues los primeros meses no fueron tan buenos para mí, tenía náuseas así a por mayor, o sea, de verdad, entonces, no sé, no me sentía bien como para andar todavía organizando algo de eso, entonces, ay no, al final yo dije, ya mejor no hay que hacer nada de eso, o sea, no sé, estábamos como medio indecisos, de hecho al principio habíamos quedado como que dijimos, no, mejor no hay que hacer nada de eso, ya después les decimos nosotros, o sea, que es un momento íntimo, nosotros dos con el doctor que nos diga y tan tan, entonces, pues resulta que esto muchas personas no lo saben, pero nos van a matar. Pero bueno, fuimos con nuestro doctor y él sí nos dijo que sí queríamos saber, todavía era como muy pronto para saber, o sea, tuvimos las dos partes, ¿cómo les explico? Como que yo, a mí ya me habían entrado las ganas de mejor sí hacer algo, porque ya me estaba sintiendo un poco mejor, aparte, no sé, como que no le quería quitar esa oportunidad a nuestra familia de vivir también el momento de decir, no, es niño, es niño, o sea, como la emoción, no sé, yo soy muy cursi, mi familia también es muy cursi, y no quería quitar ese momento, entonces, pues lo que hicimos fue que fuimos con nuestro doctor, entonces, a él sí le dijimos que, pues, que sí nos dijera, o sea, como que dijimos, pues, sí que nos diga, él dijo que era muy pronto para saber, o sea, que hasta el otro mes ya él como que nos aseguraba si era niño o niña, aparte nos platicó unas experiencias así como de que, no sé, que se había equivocado también con sus hijas o sus hijos, no me acuerdo qué tiene, entonces como que no íbamos, o sea, dijimos, pues, a ver qué, ¿verdad? O sea, nomás como para ver qué nos dice, y ya después lo confirmamos, o sea, más bien eso fue lo que pasó, entonces, él dijo que de todas formas dijo, no, pues, si quieren les digo ahorita, pero pues ya el mes que entra confirmamos, o sea, no era seguro, lo que él nos está diciendo en ese momento no era seguro, pero como quiera se sintió súper bonito porque, pues, bueno, ya al finalizar la cita estábamos, pues, en su escritorio, y ya estábamos así de, ok, si nos va a decir o no nos va a decir, o qué rollo, o así, entonces, pues, nada más escribí así en un papelito, así como que soy niña, y dejó así, o sea, ni siquiera, no puso la A ni la O, yo estaba como platiqué, platiqué con él, estaba preguntando cosas, no sé qué, hasta que mi chico me dijo, ya, déjalo que hable, y yo, ay, perdón, sí, ¿verdad? Entonces, pues, ya, nomás le puso la A, y yo me volví loca, o sea, no sé, fue un momento súper bonito también, porque en su momento, les juro que se me activaron las lágrimas, y, pues, ya nos abrazamos mi chico y yo, y fue un momento bonito, fue como que, pues, sí, súper íntimo, o sea, como que entre los dos, así de no inventes, o sea, imaginar que dentro de mi barriga está una niña, ay, no, qué bonito, obviamente, yo no tenía preferencia por niño o por niña, ni él, pero no sé, o sea, en ese momento cuando me dijeron que era niña, sentí así súper bonito en el corazón, y, oh, no, ya, ya, entonces, pues, ya, como quiera, el doctor dijo que el mes que entra confirmábamos y todo ese rollo, entonces, se atravesó por ahí unas cuestiones que tuvimos que cambiar de doctor, yo me rehusaba un poco, porque la verdad es que yo amo a mi doctor, tengo mucho tiempo con él, pero bueno, total, por unas cuestiones de, para lo del parto y demás que luego les contaré, este, pues, me tuve que cambiar con otro doctor porque también me recomendaron mucho, entonces, pues, ya, más bien con él fue cuando íbamos a confirmar si era niño o niña, o sea, realmente nada nos daba la certeza de que sí fuera niño, o sea, todavía había como un 50% que no fuera niña, entonces, pues, ya fuimos con él y ya todo muy bien, y sí nos preguntó que si ya sabíamos qué era, y pues le dijimos que como que sí, pero que todavía no nos habían confirmado, entonces, le dijimos que no queríamos saber, entonces, o sea, ya habíamos quedado de que, ok, ya tuvimos como que la parte íntima, ok, ya fue como el momento que queríamos vivir, pero yo sí quería realmente como que hacer algo, o sea, no algo tampoco tan, un evento masivo, porque pues no le veo el caso, entonces, pues ya, al momento en el que iba a ver, pues ya como que nos volteamos, y ya nos puse en un papelito cerrado, sobrecerrado, pues es que ellos como quiera ya saben, o sea, eso de la revelación de sexo yo creo que ya es más común, entonces ya, pues él así como que hasta en sobre grapado y todo, entonces le dijimos, ¿qué vamos a hacer con este sobre? o sea, les juro que mi chico me estuvo insistiendo, o sea, casi, casi me quería arrebatar el papel ahí, y yo no, 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 lo guardé súper bien, yo tampoco quería como quitarle esa emoción, por ejemplo, de decirle a mi hermana que nos organizara algo, o decirle como a alguien cercano, dije no, porque, o sea, no sé, ¿cómo les explico? pues no, o sea, no quería como que arruinarle esa parte de la emoción a alguien más, entonces como que dije, no, mejor que sea alguien externo, o sea, que alguien que de plano no sea familiar, amigo ni nada, no, pero al final lo que hice, pues fue que yo misma fui a comprar las cosas para la revelación de sexo, y pues ahí a las personas que venden ese tipo de cosas también pues ya saben, entonces llegué con el sobre, les dije, nada más que yo soy la mamá, no sé si es niño o es niña, no quiero saber, entonces ya ellas así súper discretas y todo, ya nos dieron como las bengalas, el confeti y así, pero todos son iguales, como que ellos se manejan por códigos, algo así, o sea, por más que le buscaras así por fuera, no se veía si era niño o niña, o sea, no, no había como indicios que te diera algo, entonces yo igual de todas formas no crean que traté como que mucho de estar ahí, de, ay, ¿qué será? no, o sea, porque yo dije, pues ya me quiero esperar al momento, o sea, para ver, ¿verdad? o sea, para que sí se confirme que es niña, o que tal que sí es niños, entonces, pues bueno, este, también pues tuvimos esa parte, como les digo, de la emoción y todo, y pues al final lo que hicimos fue que fuimos a un lugar de aquí, Durango, que es como un parque, y ahí nos tomaron fotos, nos tomaron fotos, Anita, de verdad, la amamos forever, gracias Anita si estás viendo este video, y ella nos tomó fotos, creo que de eso sí hay algo de videos, y ya, nos hizo una sesión de fotos ahí, y pues ya, sí, del momento, entonces pues únicamente fueron nuestros papás y nuestros hermanos, mi cuñada y su esposo pues no pudieron venir, y porque pues no viven aquí, aparte fue todo como súper rápido, y pues no era realmente un evento, o sea, yo no le veía el caso como de hacer tanto movimiento, así nada más era como pues la revelación, o sea, decir es niño, niña y ya, o sea, no era tanto así como que el evento súper organizado, o sea, les digo fue casi, o sea, fue rápido pues, porque sí estábamos como de que no, no hacemos nada, y luego no, 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 si hay que hacer algo, y ay, un show pues, pero ya, fue bonito también, ya después de ahí nos fuimos a almorzar todos juntos, y ya, pero, pero sí, así fue nuestra revelación de sexo, ya después Anita subió las fotos desde su página, y pues ya, así le dimos la noticia a todos nuestros amigos y conocidos, y pues ya, súper felices, porque pues sí, fue efectivamente una niña, bueno, es efectivamente una niña, y pues ya nos dio mucha emoción, porque, o sea, pues sí, fue como de, ¡ah! es real, o sea, no sé, no sé, fue muy bonito también, de hecho, casi la mayoría de nuestra familia decía que era niña, y pues creo que a grandes rasgos, eso es lo que les tenía que contar, respecto a lo que ha pasado hasta ahora, pues ya estamos súper súper felices, la verdad, también otro momento súper bonito, que les recomiendo a todo mundo, es cuando sientes las pataditas por primera vez, ¡guau! o sea, no hay palabras, de verdad, no, o sea, la primera vez que yo sentí esas pataditas, fue así como de, o sea, es como que no te lo crees, es como de, es real, o sea, y hasta como que sientes la necesidad de confirmar que sea real, o sea, que no es tu imaginación, no, pues ya, obviamente ya saben, me puse a chillar, también cuando mi chico por primera vez sintió las pataditas, fue así de, o sea, de verdad, hubieran visto su cara, o sea, fue así como de, o sea, no sé, súper bonito, la impresión de decir, ¡guau! su cara de emoción y de amor, en los ojos, de verdad que somos súper, súper afortunadas, por tener a nuestro lado un hombre como él, así que si estás viendo este video, quiero decirte, que te amo con todo mi corazón, y ahora es al doble, y que estoy muy feliz por estar en esta etapa contigo, por estar viviendo esta etapa juntos, yo sé que ha habido algunos cambios en nuestras vidas, y sé que se vienen muchísimos más, y muchos retos, y muchas cosas, y sé que a lo mejor de repente, tú también sientes nervios, tú también sientes, no sé, un poquito de miedito, de incertidumbre, porque pues realmente todo esto es muy nuevo para nosotros, pero yo sé que juntos lo vamos a lograr, y sé que juntos podemos contra todo y contra lo que sea, y vamos a ser los mejores papás del mundo, y de verdad, gracias, solo puedo decirte eso, muchas, muchas gracias. porque desde siempre has estado con nosotras, y porque a pesar de cualquier cosa siempre estás, y porque aunque tú no fueras el de las náuseas, y el que no se podía casi levantar de la cama, pues siempre estuviste ahí, apoyándonos, abrazándonos, y diciéndonos que qué puedes hacer para que nos sintamos mejor, y para hacer todo esto un poco más llevadero, obviamente ahorita ya estamos en la gloria, pero bueno, este, los primeros meses pues sí, sí fue mucho de no sentirnos un poco tan bien, porque pues bueno, apenas mi cuerpo se estaba acostumbrando, y todo ese rollo, pero de verdad, gracias, 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 o sea, de verdad espero que nuestra bebé tenga tus ojos, y esa sonrisa tan bonita que tienes, es un hombre maravilloso en toda la extensión de la palabra, y pues ya, te amamos con todo el corazón, y ya no quiero decir más, porque esto ya se está volviendo un drama, o sea, ¿qué está pasando? ya, esto es todo lo que voy a decir en este video, ya haré otro video contándoles un poco de mi experiencia, o sea, cómo ha sido mi embarazo hasta ahora, y todo ese rollo, y a lo mejor dándoles algunos tips para mamás primerizas como yo, que no sabemos ni qué onda, o sea, esto es como de jeje, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, pues bueno, nada más quiero agradecerles por estar ahí viendo este video, muchas gracias, disculpen tanta lloradera, pero no sé, es un video muy emotivo para mí, muy importante, y pues quería compartirlo con ustedes, espero que les guste, y pues les recuerdo que si no se han suscrito, se pueden suscribir, es súper gratis, les mando muchos abrazos, sean muy muy felices, yo sé que ahorita no son tiempos tan padres, pues por todo lo de la pandemia y demás, pero bueno, ya después haré un video también de eso, así que no se lo pierdan, nos vemos por aquí muy muy pronto, ah, y les dejo mis redes sociales por aquí, para que vayan y me sigan, y me pongan por ahí comentarios, o lo que sea, de verdad, gracias por estar ahí del otro lado, viendo mis videos, les mando muchos 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 abrazos, y todo lo mejor del mundo, adiós, adiós, perdón bebé, si estás viendo esto ya de grande, perdóname, o sea, de verdad te amo, o sea, nos traes bien loquitos, nos traes bien 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 enamorados, y eso es que todavía no te conocemos, my love, te pedí, con mi fuerza el universo, te escribí un par de versos, que mandé volando al cielo, te pedí, te soñé, y te amé sin conocerte, mis abrazos te llamaban, a un ladito de la cama, te soñé, presentí, cada día tu mirada, tu llegada, me rendí, ante el brillo de tu alma, si, soy aquel que desde siempre te esperaba, puedo admitir, que aunque fuera una locura, no dudaba, si, en mi corazón, tu espacio, yo guardaba, y ahora que estás aquí, veo el amor, convertido en ti, te encontré, al final de la escalera, en la guerra de mi vida, tú habías sido mi... tu papi a veces pregunta si ya lo querrás, si todavía no lo has visto, y no se imagina todo lo que para ti significa y significará, sé que será tu más grande héroe, tu príncipe, y el hombre al que más amarás en toda tu vida. ya te quiero conocer, mi amor. ¡Gracias!